que tal amigos me he comprado una nintendo dslite en pleno 2023 sin dar mucha vuelta vamos a dar muchas recomendaciones para que ustedes también compren de manera correcta quieres mejorar tu windows a la versión pro y sobre todo a un buen precio pues casefan.com nos están ofreciendo muchos descuentos windows 11 pro a 13 dólares con 31 asimismo windows 10 pro a 7 dólares con 59 para tener estos precios simplemente le damos aquí a comprar damos a agregar al carrito vámonos ahora aquí y colocamos el cupón tp50 damos a aplicar y ya tenemos el 50% de descuento saliendo al final 7 dólares con 58 asimismo casefan nos ofrece muchos descuentos más en lo que es office algunos packs y algunos software a ver empecemos esta nintendo dslite vienen en estos colores que están viendo en pantalla escojan el suyo el que más les guste o alguna edición también especial la pueden conseguir cuando compres un intento dslite les recomiendo mucho pero muchísimo que ya esté hackeada y por lo tanto les va a llegar con esta cajita que es el r4 abrimos por aquí este es el r4 como ven es la memoria y por aquí un simple adaptador para la tarjeta sd y así por supuesto la conectemos a una pc ok por acá se conecta la sd y le podemos agregar muchos más juegos a ver el r4 ahí está hay de distintas ediciones como están viendo en pantalla en la cual cada una de ellas pues son compatibles con cierto software para el flasheo y el correcto funcionamiento de la nintendo dslite entonces repito si no se quieren hacer problemas compren una nintendo dslite y ya flashado muy recomendado que lo compren localmente o por lo menos en ciudades de su país por si hay algún problema y pues lo pueden resolver fácilmente siempre prueben el cargador unos 10 15 minutos que todo vaya bien si compran o le viene en un cargador genérico para los que son de perú pues que sea de 220 volts si se compran uno original pues fíjense que tenga el logo en relieve de nintendo ok por aquí también suele tener en este modelo de cargador los originales suelen ser siempre de 110 voltios y por lo tanto para los de perú van a necesitar un transformador ahora si quieren uno de 220 original compren los cargadores europeos el modelo del cargador cambie un poco como el que están viendo en pantalla y pues así van a tener un cargador original a ver veamos cuando compren su nintendo ds entonces este r4 por aquí tiene la tarjeta sd el máximo de espacio que pueden tener es de 32 gigas conectamos otra vez en nuestra nintendo ds en la parte de atrás allí la vamos a colocar hacemos presión y listo vamos a dar una vista rápida por la parte trasera como ya vieron se inserta la r4 el cual por supuesto es el slot para que puedan colocar los cartuchos de la ds por aquí la entrada para el cargador al frente tenemos salida jack para auriculares además para un micrófono externo por aquí en medio el slot para los cartuchos de gba porque como ya saben o si no lo sabían la ds lite es retrocompatible para que puedan colocar cartuchos de gba tapamos esto por aquí un switch para que puedan subir volumen subimos bajamos lado izquierdo no hay nada por aquí abajo tampoco pero por este lado sacamos el tornillo y va la batería ok por si algún día necesitan pues cambiarla por el lado derecho el botón de power es un switch encendido apagado y por supuesto también nuestro lápiz para la pantalla táctil que es la inferior colocamos listo ahora si abrimos por aquí al frente la pantalla superior los parlantes aquí en medio el micrófono botones de acción estar select pantalla touch la inferior y la cruceta se me estaba olvidando por la parte de atrás también están los botones r y l muy bien entonces encendemos hacia arriba una sola vez y en mi caso este es el software de hackeo este de aquí ingresamos allí es en la interfaz otra vez la para entrar al folder y simplemente ahí están todos los juegos como ven muchos todos ordenados alfabéticamente todos estos juegos ocupan los 32 gigas de la tarjeta sd y a ustedes pues les toca eliminar o agregar más juegos en mi caso lo que hice fueron cambiar algunos juegos que estaban en inglés por la versión en español que por lo general son los europeos qué recomendaciones les puedo dar acerca de los juegos a ver si no quieren comprar otros cartuchos como por ejemplo este de aquí que de una vez vamos a probar miren acá este es un cartucho gba por supuesto pueden comprar originales en este caso son de juegos nes pero qué quería decir que la nintendo dslite pues puede correr los juegos nes con un software obviamente pero es un software diferente al de los juegos de la ds y por lo tanto son otros pasos más les recomiendo que en la tienda donde lo vayan a comprar pues que les instalen unos cuantos juegos de nes no es necesario que les instalen todos ya que ustedes lo buscan en internet y pues simplemente lo meten a la carpeta donde están esos juegos de nes lo mismo con otros emuladores que quieran pero como la memoria es solo de 32 gigas pues para mí como colección es mucho mejor comprar este cartucho que cuesta menos de 10 dólares y ya está tengo mucho más juegos a ver empecemos primero por estos de aquí vamos a probar por ejemplo el mario kart entramos con a y ahí está excelente en este caso para salir al menú de los juegos es l r y todos los botones de acción apretamos y ahí está por si no lo sabían que muchos no sabían ese pequeño truquito y así no están apagando y encendiendo pues la consola muy bien en este caso si vamos a apagarla para colocar el juego de gba que si ustedes tienen uno original pues por supuesto lo colocan aquí está encendemos apretamos la bajamos como ven aquí nos aparece jugar al juego de gba vamos a y ya está elegimos un juego y a jugar así de simple muy bien vamos a apagarlo entonces así corren sus juegos originales de gba o estos cartuchos de nes más adelante en otro vídeo vamos a ver el funcionamiento de ese cartucho sobre todo cómo hacer el guardado de partida de cada juego encendemos y en esta pantalla para cambiar el brillo agarramos nuestro lápiz y simplemente aquí donde está el solcito hacemos touch en el cual tenemos cuatro niveles de brillo 1 2 3 4 en mi caso yo solamente uso el primero así también ahorramos por supuesto batería si se fijan por aquí están los leds hace un momento estaba en color verde y cuando no les queda mucha batería pues por supuesto cambia al color rojo además es normal que cuando vayan a cargarlo la barra se llena verde completamente como si estuviera al 100% pero esto pasa simplemente porque está flashado así que no nos muestra el porcentaje correcto de la carga completada cuánto demora en cargarse según nintendo la carga son unas cuatro horas pero en base a mi experiencia para que esté completamente cargada son unas tres horas tres horas y media lo mucho y para saber que la consola ya cargó completamente el led de color naranja se apaga y eso quiere decir que ya está al 100% pero ahora cuando te dura la batería he querido hacer pruebas pero la batería dura tanto que no me da para calcularlo completamente yo diría que si quieres jugar todo el día te va a alcanzar sin problemas habré jugado aproximadamente por unas dos horas cada día en casi una semana y la batería me ha durado todos esos días así que por ese lado de la batería la nintendo dc lite está perfecta y listo amigos prácticamente eso sería todo con respecto a la nintendo dc lite esas son las recomendaciones recuerden el cargador es mucho mejor que sea en una tienda local para que puedan hacer algún reclamo que tengan y con respecto a los juegos como ya les dije si no quieren comprar otros cartuchos pues pidan que les instalen por lo menos un juego de nes o del emulador que ustedes quieran si por otro lado quieren comprar los cartuchos pues aquí hay una opción como ven para que lo busquen en su tienda preferida en este caso yo lo compré en aliexpress en un próximo vídeo vamos a ver todo acerca de ese cartucho y también de juegos de gba ahí está 369 juegos en uno muy bonita la presentación como ven todos los pokemon y por aquí el cartucho ya saben en un próximo vídeo estos dos cartuchos esas fueron las recomendaciones cualquier duda la dejan en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo bye bye no olviden que para cualquier consulta o duda nos pueden escribir por facebook que ahora le está apareciendo en la pantalla y también pueden seguirnos a través de nuestra red social instagram recuerden suscribirse a nuestro canal activar la campanita para que lleguen las notificaciones y darle like al vídeo